Mi canina y la estrofa de mi última canción Cada fecha postergada, la salida y la negada El oxígeno de mi restricción Y todo pulmón, todo pulmón Vamos a vivir, llegó a venir soledad Y las noches no tiene fina Pasivo y solitario Ella tocó así por salvarme Parece no importarle que alguien la quiera así ¿Qué vas a hacer esta noche? Yo pienso que podrás Dejar a un lado todo Que Dios te legale vida ¿Qué vas a hacer esta noche? ¿Qué vas a hacer esta noche? Hoy que cumples años Te vengo a traer la bendición Que Dios desde el cielo te mandó Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Yo te traigo mi cariño Este es mi mejor regalo Hoy que Dios te bendiga y que Dios te bendiga y que cumplas muchos años De que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Y de que Dios te bendiga y que cumplas muchos años El asunto es feliz